Tras la muerte de una ciudadana estadounidense quien llegó a la ciudad para practicarse una cirugía estética, caso que es investigado por la Fiscalía, las autoridades de salud insistieron en que la recomendación es evitar más de dos procedimientos quirúrgicos frente a los riesgos que representa. De acuerdo con esta dependencia, se estaría buscando en el Ministerio la prohibición de varias intervenciones en un solo tiempo anestésico, que como ya se ha evidenciado en algunos casos este año, tiene el alto riesgo de muerte. De la realización de procedimientos quirúrgicos en combo, son dos, tres, cuatro procedimientos que se hacen en un mismo acto quirúrgico, que como ya lo hemos anunciado, produce con mucha facilidad la muerte, en este caso de una mujer supremamente joven. La recomendación a todas nuestras personas que nos oyen y nos ven es evitar los procedimientos quirúrgicos en paquete. No deben realizarse procedimientos quirúrgicos en lugares habilitados para ellos, en manos de expertos y no deben aprovechar un solo acto quirúrgico para practicarse muchos eventos quirúrgicos. Cabe resaltar que en lo corrido del año son seis las mujeres que fallecen en situaciones relacionadas con procedimientos estéticos. El llamado de atención también a quienes quieran realizarse este tipo de cirugías es evitar sitios clandestinos, realizarse exámenes previos y acudir a lugares especializados, al igual que denunciar a la Secretaría de Salud si sospecha alguna anomalía en alguno de estos lugares.